Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañan en el informativo UAS, el programa que busca llevar a usted lo más relevante del acontecer universitario. Yo soy Concepción Quintana, ¡iniciamos! Inicia en la UAS la etapa de preinscripciones para el nivel superior. Sin incidencias, este lunes la Universidad Autónoma de Sinaloa inició la segunda fase de preinscripciones para el ciclo escolar 2016-2017, ahora con el nivel superior, proceso en el cual se dio apertura al grupo A correspondiente al área de la salud, por lo que el rector doctor Juan Eulonjo Guerraliera señaló que a las primeras horas que se abrió el portal universitario, los espacios para la carrera de Medicina General se agotaron. Lo que es Medicina General, las 1.400 fichas ya han sido obtenidas, tenemos ahí un avance del 100%. En lo que es imaginología, de 300 fichas se han obtenido 46, hay 254 disponibles, esto nos señala un avance del 15.3%. En fisioterapia, de 500 fichas se han obtenido 199 y hay disponible 301 fichas, con un avance del 39.8%. En jericultura, de 300 fichas se han obtenido 7, hay disponible 293 y es un avance del 2.3%. En el técnico superior universitario de podología, de 200 fichas se han obtenido 12, quedan 188 y es un avance del 6%. En el técnico superior universitario de citología cervical, de 200 fichas se han obtenido 23, quedan 177 y bueno, pues esto nos proporciona un avance del 11.5%. Manifestó que de igual forma en las otras carreras que también conforman el grupo A, como es el caso de odontología, ciencias de la nutrición y gastronomía, ciencias químico-biológicas, biología, enfermería y educación física, en lo general no se han agotado las fichas que se dispusieron, por lo que los interesados pueden continuar haciendo sus registros en la página oficial de preinscripciones en línea de la UAS. El doctor Guerraliera dio a conocer también el avance que hasta la fecha se lleva en el proceso de preinscripciones en el nivel medio superior. De manera general, de 23,100 fichas del nivel medio superior ya se han asignado 20,027 fichas, quedando aún disponible en todo el estado 3,073 fichas. Con imágenes de Anela Brada, reporto para Informativo UAS, Concepción Quintana. Suspende descuentos del FIDE y Comencio de Jubilación a 8,315 trabajadores universitarios. El doctor Juan Neulogio Guerraliera, rector de la UAS, anunció el fin de los descuentos del FIDE y Comencio de Jubilación y la devolución de lo acumulado en este fondo de 2008 a la fecha en beneficio de 8,315 trabajadores de la máxima casa de estudios del estado. Se les regresará en la próxima semana en orden alfabético lo que habían aportado a este FIDE y Comencio. Es un monto mayor a los 564 millones de pesos y esto se hará de la siguiente manera. La universidad depositará en la Junta de Conciliación los cheques con los montos y de manera individual y por orden alfabético se instrumentará en esa instancia los pagos para finiquitar en estos 8,315 trabajadores. El rector precisó que la disposición legal de suspensión de descuentos fue que se dejara descontar a partir de la primera quincena de febrero, pero que como ya se hizo el descuento correspondiente a la misma, se tomarán medidas para regresarle a cada trabajador lo descontado en el próximo cheque semanal o quincenal. Esto nos permitirá a nosotros recibir en esta segunda quincena de febrero el incremento salarial del 3.15. En la primera de marzo lo que es el retroactivo enero, pero en la primera de marzo ya tendremos prácticamente nuestro 10% más el 3.15, sería un incremento tácito de 13.15% a cada cheque de estos 8,315 trabajadores. Alberto Morones para Informativo UAS. Vamos a más información de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La Universidad Autónoma de Sinaloa y Santander Universidades refrendaron el convenio de colaboración para operar los programas de becas de movilidad estudiantil nacional e internacional en los cuales participan estudiantes de licenciatura y posgrado de esta casa de estudios. Al firmar dicho convenio en representación de la UAS, esto expresó el rector de esta casa de estudios, doctor Juan Neologio Guerraliera. De manera muy especial, quiero pedirle, doctor Cervoski, que lleve nuestra gratitud y reconocimiento a los altos directivos y a todos los trabajadores de Banca Santander. Tengan la certeza de que nuestro empeño coincide plenamente con los de todos ustedes, de construir un Sinaloa, un México y una sociedad global más justa, basada en la educación, en el conocimiento, en la tolerancia y en un diálogo respetuoso. Muchas gracias. Por su parte, el director ejecutivo de Santander Universidades y director general de Universia México, doctor Arturo Cervoski, manifestó lo siguiente. El agradecimiento profundo que tenemos con la Universidad Autónoma de Sinaloa y con su rector por permitirnos colaborar con esta gran casa de estudios, por permitirnos forjar una relación de confianza, de largo plazo, de trabajo en conjunto, que es todo para el devenir y para el impacto de favorecer a los estudiantes de este gran estado. América Lizárraga González, directora general de Vinculación y Relaciones Internacionales de la UAS, explicó que mediante este convenio, la UAS se compromete a promover, difundir y administrar el programa, mientras que por su parte Santander Universidades realizará la dispersión de becas entre los seleccionados. Posteriormente a la firma de convenio de colaboración, el director de Santander Universidades, doctor Arturo Cervoski, expulso la conferencia magistral, movilidad estudiantil e internacionalización educativa, en la cual exhortó a los jóvenes a informarse sobre las distintas convocatorias para becas de movilidad que existen y los requisitos que se exigen. Con imágenes de Anel Labrada, Alberto Morones, Paninformativo UAS. Corte y enseguida continuamos con más información institucional. La Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad de Nuevo México, a través de la Facultad de Agronomía de la UAS, invitan al V Congreso Internacional de Avances en Producción Animal, denominado Producción Animal Sustentable, Enfoques, Estrategias y Alternativas, 25 y 26 de febrero, Torre Académica Culiacán, mayores informes al teléfono 846-1084, Consolidación 2017. El rector de la UAS, Faneulogio Guerraliera, agradece a Banca Santander al cumplir con el pago del préstamo de 170 millones de pesos solicitado en diciembre por acuerdo del H Consejo Universitario. Reiterándoles el agradecimiento por la confianza que le dan a la universidad, el que nos dé la posibilidad de oxigenar nuestras finanzas en lo que llegan los recursos, en lo que se acuerdan los aumentos y que esto no detenga el avance de la educación en nuestro estado y en el país. Consolidación 2017. Necesaria la participación de los padres de familia en la formación educativa de sus hijos, así lo afirma el rector Faneulogio Guerraliera. Padres de familia de la preparatoria Augusto César Sandino presenciaron en el Teatro de la Torre Académica Culiacán la obra Tú Puedes Cambiar la Historia, actividad artística que promueve la unidad de bienestar universitario con el Programa Integral de Prevención Social del Delito, la Violencia y las Adicciones. El rector de la UAS, Juan Eulogio Guerraliera, al dirigir su mensaje de bienvenida, afirmó que esta es una excelente oportunidad para tener comunicación directa con los padres de familia y que ellos conozcan más sobre algunos problemas que aquejan a sus hijos. Quiero decirles que la universidad tiene las puertas abiertas, pero ustedes también mantengan las puertas abiertas de su casa a la institución, vengan, pregunten cómo van académicamente, acudan con los directores, no tengan temor, no nos asustemos si de repente reprueban una materia, si de repente ocupan ayuda, estamos dispuestos a darlo. Acompañado de la directora de Bienestar Universitario, Patricia Corrales de Guerra, y del director del plantel, Gerardo Soto Vega, el dirigente universitario resaltó que es necesaria la ayuda de los progenitores para que los hijos crezcan con valores. Y que nos ayuden como uno solo, la universidad y los padres de familia, para poder de manera conjunta, dar una mejor educación, brindar un mejor futuro a sus hijos, y mejorar y rescatar la tranquilidad y el bienestar social de nuestro Estado. En su intervención, Soto Vega afirmó que en esta reunión se ve reflejado el interés que tienen los padres de familia por la vida académica de sus hijos. La participación de ustedes en la formación de sus hijos trae grandes beneficios y tiene un impacto significativo en la vida de ellos. Por eso yo los exhorto a continuar con esta tan importante y noble labor. Los invitamos a unir esfuerzos que permitan el crecimiento de nuestros jóvenes, sus hijos, ya que ellos son la esencia y parte fundamental del futuro de nuestra sociedad. En representación de los estudiantes, habló Paola Armenta Solís, quien señaló que la familia es la piedra angular de la sociedad. Los exhorto para que desde el seno de nuestras familias transformemos México, heredando valores tan importantes como son la lealtad y el patrimonio de nuestros hijos, contagiando de juventud y de tolerancia a nuestros padres, motivando a nuestros hermanos y nuestras hermanas con trabajo, con respeto y con éxito. Al término de la obra Tú Puedes Cambiar la Historia, se entrevistaron a algunos padres de familia quienes coincidieron que esta puesta en escena refleja la realidad que viven muchos estudiantes. Me dieron ganas hasta de llorar, hasta de llorar porque me llegó, pues, más porque tengo a mis hijos de la misma edad y estuvo muy bonita. Para mí, ojalá y no les pasara a nadie más esto que acabamos de ver. Nos llegó hasta el corazón todo esto que... porque todos tenemos hijos, tenemos hijos de 18 años y esperamos que no pase eso, dar el consejo a los hijos. Es muy bien lo que estés tomando la universidad, que nos tomen en cuenta para ver lo que están viviendo nuestros hijos, lo que estamos viviendo nosotros como padres, lo que pasamos, lo que vamos a pasar y el futuro que debemos esperar de nuestros hijos conforme a los valores que podemos darles. Estar al pendiente de ellos, de los amigos, de las relaciones que tienen y, pues, de que realmente estén enfocados en su escuela. Más comunicación, más apoyo de los niños, estar más al pendiente de ellos, pues, enseñarles a ellos los valores, la importancia de la familia y de los trabajos honrados, las amistades. Es un trabajo que nace de la casa de los padres y se apoya a uno en la escuela, pero principalmente los padres somos los encargados de ello. Con imágenes de Ana Labrada y Pablo Carrillo e información de Manuel Álvarez, Informativo UAS. Se arraiga en la UAS la formación práctica de los valores. La emotividad, la reflexión y las demostraciones de compromiso y solidaridad hacia su entorno laboral y personal se vivió una vez más en la ceremonia de egreso de la tercera generación del diplomado en valores que la Universidad Autónoma de Sinaloa brinda a través de la Unidad de Bienestar Universitario. El contagio de ejercer buenas acciones, valorar los aspectos más elementales y sobre todo poner en práctica las buenas costumbres que por diversas circunstancias se han dejado de lado fueron algunas demostraciones que se pudieron sentir entre los más de 400 graduados de la tercera generación del diplomado en valores. Que la calidad es cierto de una universidad está en la esencia del universitario. Hoy este diplomado nos enseña que lo mejor de nosotros está por cultivarse, que la esencia nuestra se encuentra en el interior y que debemos de luchar fuertemente para exteriorizarla y poder a quienes están a nuestro lado que tengan el beneficio de nuestra verdadera identidad. Como ha sido desde las ediciones anteriores la licenciada Patricia Corales de Guerra quien estuvo acompañada en todo momento por el rector Juan Eulogio Guerraliera se mostró emocionada dicho por sus propias palabras comprometida cada vez más con el éxito. Frente a nosotros tenemos importantes retos por lo que de nueva cuenta ratifico mi compromiso con la institución y con cada uno de sus integrantes. ratifico de todo corazón y de frente a esta pujante comunidad me apego a la filosofía de la unidad de bienestar universitario de ser para servir. Por su parte los alumnos egresados manifestaron su entusiasmo de ser parte del proyecto impulsado por las políticas institucionales de la máxima casa de estudios de los sinaloenses agradeciendo en todo momento la atención de las autoridades universitarias encabezadas por el rector Juan Eulogio Guerraliera. Pues invitarlos a que vengan a que se inscriban a que practiquemos los valores los llevemos a cabo. El tomar este diplomado de valores para mí fue muy significante ya que haces vibrar muchas cosas dentro de ti. Muchas gracias principalmente al rector a su esposa y pues realmente fue algo muy bonito y esperemos que sigan haciendo estos diplomados porque aprendemos mucho reforzamos mucho nuestros valores. Son valores que ya tenemos y que lo que tenemos que hacer es potenciarlos y trabajarlo con nuestros alumnos y con el resto de las personas con las que nosotros convivamos. En todos los sentidos te retroalimenta sientes que conoces todos los temas de valores no es que no los conozcas sino que los amplías no solamente de apariencia o por fuera sino de fondo más en esencia. Universidad Autónoma de Sinaloa Es tiempo de hacer un corte y enseguida continuamos. La Universidad Autónoma de Sinaloa la Universidad Autónoma Metropolitana la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad de Nuevo México a través de la Facultad de Agronomía de la UAS invitan al V Congreso Internacional de Avances en Producción Animal denominado Producción Animal Sustentable Enfoques, Estrategias y Alternativas 25 y 26 de febrero Torre Académica Culiacán Mayores informes al teléfono 846-1084 Consolidación 2017 El rector de la UAS Juan Eulogio Guerraliera agradece a Banca Santander al cumplir con el pago del préstamo de 170 millones de pesos solicitado en diciembre por acuerdo del H Consejo Universitario Reiterándoles el agradecimiento por la confianza que le dan a la universidad el que nos den la posibilidad de oxigenar nuestras finanzas en lo que llegan los recursos en lo que se acuerdan los aumentos y que esto no detenga el avance de la educación en nuestro estado y en el país Consolidación 2017 Llevan a cabo curso-taller para jubilados y pensionados En el marco de los festejos del Programa de Control de Supervivencia a Jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa que se realiza durante el mes de febrero por la Dirección de Prestaciones Sociales se realizó el curso-taller Buen Trato hacia los Jubilados y Pensionados Manuel Urtuzuástegui Barra director de esta dependencia universitaria explicó que el objetivo de realizar esta actividad es que los jubilados de la Casa Rosalina convivan entre ellos y este tema en particular es con toda la intención de que los asistentes comprendan cómo deben tratarse a sí mismos para poder tratar a los demás El buen trato es iniciar con ellos mismos un buen trato ¿Cómo me trato yo a mí mismo para yo tratar a los demás? ¿Cómo tratar también a los jubilados? Los jubilados buscamos la forma por la tercera edad es un sujeto complejo y buscamos la manera de cómo ser empáticos afectivos con ellos apapacharlos para que estos reencuentres se den con ellos mismos Destacó que para los jubilados es una labor muy importante que la Universidad Autónoma de Sinaloa les brinde estas charlas así como los diversos servicios de salud que se ofrecen en esta jornada acentuó que esta labor es encomienda del rector de la UAS doctor Juan Eulogio Guerraliera quien en reiteradas ocasiones ha mencionado que los jubilados son uno de los pilares más importantes para la máxima casa de estudio sinaloense Yo pienso que esto nos sirve mucho a nosotros los jubilados ¿Por qué? Porque nos retroalimenta seguimos activos seguimos dando muchas cosas por la sociedad y nos seguimos desenvolviendo como debemos seguir desenvolviendo a pesar de la edad que ya tenemos yo pienso que esto ya estamos redituando a la universidad con nuestra actuar todo lo que nos dio Pues la UAS está bien con estos tipos de eventos que hace a los jubilados y los pensionados porque somos personas ya mayores de avanzada edad y para no estar nosotros en casa pensando cosas malas pues aquí yo desde que me jubilé de 2006 estoy saliendo y pues cada día me siento mejor Con imágenes de Heidi Cázares para Informativo UAS Axel Roble Es así con finalizamos una emisión más de su programa Informativo UAS Lo esperamos el próximo viernes a la misma hora y por el mismo canal Hasta la próxima